Dominicana, que se realizó en la ceiba. Esto fue impresionante. Estuvo a lleno total. Las personas, en este caso los amantes de la música cristiana, llenaron el lugar donde se presentó Barak. Nos place ver los jóvenes como eran ministrados a través de la alabanza, la adoración y la música, por supuesto, de Barak. Un joven cantante que se ha caracterizado por llevar este tipo de concierto a las naciones e impactar de alguna forma la vida de los jóvenes, en este caso las personas que escuchan música cristiana. Es oriundo de República Dominicana, más de 5.000 personas fueron a ese concierto de Barak, nada que ver con Obama, por cierto. Vamos a escuchar lo que decía Barak, don Roy, ese mensaje que daba a la juventud y, por supuesto, a todo el pueblo hondureño. La banda cristiana Barak de República Dominicana llegó a Honduras para hacer dos presentaciones en concierto a diferentes iglesias del país. La primera fue en Puerto Cortés, donde el siguiente día llegó a Ciudad Puerto de la Ceiba para hacer su presentación en el Complejo de los Palacios, en el sector Satuye de la Ciudad Ceibeña, donde todo fue un éxito. Más de 5.000 personas llegaron al Complejo, donde disfrutaron de adoración, oración y música en alabanza. Bueno, estamos muy contentos, muy alegres por lo que Dios está permitiendo, traer una atmósfera de bendición a esta ciudad que necesitamos tanto. Así es que esto viene siendo algo que lo tenemos que aprovechar. Después de este concierto, pues va a quedar un ambiente donde el pueblo de Dios y también aquellas personas que han conocido a Dios puedan acercarse más a Él y disfrutar más su presencia. Estamos en los tiempos donde tenemos que apoyar más estos eventos. Más de 5.000 personas de las diferentes iglesias de la Ciudad de la Ceiba disfrutaron del concierto de Barak. Una banda que viene de la República Dominicana incursionando en la música o alabanzas cristianas desde el 2021. Hola Honduras, muchísimas bendiciones. Somos el Grupo Barak y queremos bendecirles. Estamos acabando nuestro concierto acá en la Ceiba. Ha sido toda una bendición. Yo sé que mucha gente salieron con testimonio de lo que pasó aquí. Yo sé que hoy va a ser un día histórico para esta ciudad y para toda Honduras. Y yo sé que la gloria de Dios va a permanecer en este país. Y sabemos muy bien que Dios ha comenzado a hacer cosas extraordinarias en este país hermoso. Hemos visitado ya dos ciudades y en las dos ciudades hemos visto jóvenes apasionados por Dios. Dice la palabra que donde su pueblo clama, allí Dios está. Y yo sé que hay una generación aquí en Honduras que está orando, dando rodillas. Y Dios nos mira de lejos, un pueblo humillado. Así que declaramos nuevas fuerzas para todos los que están ahí quizás en cama viendo este video. Declaramos una nueva visitación de Dios, esperanzas nuevas, fuerza nueva, fe nueva. Y declaramos un milagro para aquellos que están a punto de abandonar. Dios te bendiga, Honduras. Dios ha comenzado a hacer cosas grandes. Y ese mismo que comenzó a hacer la obra, la va a terminar. Somos el Ministerio Barak y amamos Honduras y esperamos volver muy pronto. Y ver esa cosecha luego de esta siembra hermosa de adoración. Abrazos y nos vemos pronto. Bendiciones. ¿Qué te pareció el concierto? Es algo espectacular, sin palabras, sin palabras. ¿Qué te pareció el concierto? Muy bueno, la presencia de Dios descendió. Quiero un verón, saludos a todos los JNP, Honduras. Y que viva Cristo. Que viva Dios. Gracias a todos los que hicieron posible este concierto. Y bendiciones para todos Honduras. Fue de mucha bendición, estuvo poderoso. Los invitamos la próxima. Estamos bonitos, nos vemos la bendiga. Estamos bien. El concierto estuvo muy bendecido, ¿verdad? Fue de una gran bendición de que el Puerto de la Seiba trajera a un gran grupo. Que para los jóvenes es muy necesario. Ya que muchos jóvenes están muriendo por falta de Jesucristo. Con adoración, oración, alegría. Pidiéndole a Dios por Honduras y muchas cosas que se dieron en este concierto. De la banda dominicana Barak. Aquí en la ciudad seiveña. Donde todo fue un éxito. Con este llenazo total de muchas personas de diferentes iglesias. Este ha sido un informe de Wilmer Montoya por HCH Televisión Digital desde Ciudad Puerto de la Seiba. La Seiba, Puerto Cortés. Yo miro a estos jóvenes y de verdad que me da algo especial, Don Roy. Porque yo fui joven rebelde. Fui joven exageradamente rebelde. Y hubo una mamá, hubo un abuelo, hubo una abuela, hubo una iglesia que oraba por mí. Y que en el tiempo de Dios mi vida cambió. Pero qué bueno hubiese sido conocer a cantantes cristianos que transformen la vida de los jóvenes a través de la alabanza, de la adoración. Y yo sé que, como decía Barak, esta siembra que ha hecho en Honduras, la próxima vez va a ser una cosecha tremenda. Porque estos jóvenes van a llevar mensajes a otros jóvenes de cómo el concierto impactó sus vidas. Les sanó, les libertó. Y esto va a ser todavía multiplicado la próxima vez que él venga a Honduras. Así que todos los jóvenes, y no solo jóvenes, porque mirábamos entre los asistentes, mirábamos a personas mayores tocadas por el Espíritu Santo, tocadas a través de las letras de las canciones de Barak. Y así que usted, que tuvo el privilegio de estar en este concierto, lleve ese mensaje. Lleve eso que percibió. Lleve de eso de que usted se llenó. Dígale a más jóvenes que la vida de ellos puede cambiar. Hay muchos jóvenes, Don Roy, ahora mismo, que están abandonados por sus padres, que están abandonados por su familia, porque está la familia en otras actividades y no están cuidando a los jóvenes. Y los jóvenes se refugian en qué? En la pornografía, en el alcohol, en las drogas, en otras cosas que les da placer. Y solamente Dios transforma las vidas y lo vimos reflejado en estos dos conciertos. Enormemente inspirador. Estuvieron Barak en dos ciudades, Tela y Las Ceibas, si no interpreté mal. Puerto Cortés y Las Ceibas. Puerto Cortés y Las Ceibas, gracias. Si los de Tela y no más y todas Las Ceibas, no hay problema. Se congregaron impresionante. Ahí no hay 5.000 personas, ahí hay más. Definitivamente, claro que hay más. Y ver tanto niño, tanto joven. Sí, mira, adolescente, sí, inspirador, inspirador. Y en un ambiente contaminado, recuerda que veníamos hablando ahorita de situaciones violentas que se presentaron en el transcurso en tres ciudades. Esto viene a hacernos recapacitar y darnos cuenta que lo positivo existe. Solo hay que poner la intención, tener actitud y vernos los unos a los otros, por el amor de Dios, con respeto, tolerancia, fe, armonía y amor. Así es. Así es. A las personas que organizaron, Don Roy, este evento, que sigan organizando eventos aquí en Honduras. Hemos visto los estadios llenos con los conciertos seculares, ¿verdad? Que también está bien porque las personas son amantes de la música, de sus artistas, pero también hay un pueblo cristiano, católico, que también necesita que vengan sus artistas cristianos, católicos a cantar en conciertos masivos como estos. Hay un impacto, no me lo va a creer usted, pero hay un impacto a través de la alabanza y la adoración. Hay una situación que se da. Hay personas que se sanan, que se libertan a través de una alabanza, a través de una adoración. ¿Y esto qué es? El Espíritu Santo trabajando a través de los artistas, es trabajando a través de la atmósfera, del lugar, de lo que se puede vivir en ese momento. Yo estoy segura que en esos dos conciertos hubo jóvenes que se sanaron, hubo jóvenes que se libertaron, hubo jóvenes que ya su vida no va a ser igual, que a partir de ese concierto su vida va a ser diferente. Y van a ser agentes de cambios en sus escuelas, en sus colegios, en sus barrios, en sus colonias, al igual que los padres que también acompañaron a sus hijos a este hermoso concierto en Puerto Cortés y La Ceiba. Muy bien por Honduras. Ahí están los dos conciertos, mire, masivos. Correcto. Totalmente llenos los dos. Para nadie.